Y daros la bienvenida. Buenas tardos, daros la bienvenida a la Escuela de Participación Ciudadana, a esta charla sobre crowdfunding, sobre financiación colectiva para asociaciones, en la que vamos a descubrir, o vais a conocer un poco más en profundidad, digamos, cómo a través de proyectos comunitarios y a través de financiaciones de colectivos y de comunidades, también se pueden sacar adelante los proyectos a niveles de financiación, que no existen solo los bancos para ir a solicitar dinero, sino que hay otras fuentes de financiación mucho más participativas y mucho más colectivas, como es el crowdfunding, matchfounding y otros fundings, que nos explicará y nos dará a conocer Mauri. Le presento a Mauri, un experto en temas de crowdfunding. Para mí, siempre lo presento así y luego diré, es una de las personas que más sabe de todo esto a nivel de Europa. Es responsable de desarrollo y formación en el European Crowdfunding Network, asesor en temas de crowdfunding, experto también en diseño y comunicación y en emprendimiento social y rural. Así que es una oportunidad, yo creo que magnífica, de conocer lo que es el crowdfunding y nada más. Mauri, te doy paso a ti y adelante. Bueno, es que ricasco, Kaiso, Salansagos, espero que oso hondo, hasta ahí más o menos creo que llego. Bueno, es una gran oportunidad de poder estar aquí con vosotras, especialmente porque compartimos pasiones. Un poco el trabajar en colectivo, trabajar la participación, trabajar, puede que desde un punto de vista a veces, que a todos nos interesa, que a veces es la financiación o cómo mantener los diferentes proyectos. Y espero, a ver, una vez más, no os preocupéis por interrumpirme en algún momento, ya que somos pocos, creo que lo más interesante es poder ver la utilidad de todo esto de lo que vamos a hablar y más allá de utilizar demasiados anglicismos en cierta manera, porque vienen por defecto de fábrica, el apellido no es gratuito, soy medio irlandés, medio español, entonces es lo que tiene. Pero más allá de eso, sí que intentar buscar el paralelismo con las cosas que considero que son lo más enriquecedor, que es un poco cómo vinculamos la participación a la financiación y cómo podemos cohesionar un poco nuestras iniciativas con la excusa final de desarrollarlas y financiarlas. Entonces, no por extenderme más, voy a compartir pantalla para poder ir abordándolo. Y ante todo, habrá algún momento en el que podéis lanzarme alguna pregunta en vivo, dejármela en el chat o lanzármela cuando queráis. Y hacia el final, igualmente, me he reservado un tiempo, espero, para poder hablar más abiertamente de vuestras necesidades específicas. Y aquí, bien me conoce Iván, que le pego al pico como un condenado. O sea, es fácil, es fácil, no vamos a poder hablar. Y no sé si es el que más sabe de Europa, porque eso me viene grande, pero bueno, oye, yo hago mis pinitos después de seis años trabajando en esto del crowdfunding, en plataforma, y trabajando muy directamente con entidades sociales. Entonces, bueno, yo haré lo posible por transferir un poquito lo que sé y compartir con vosotros este momento. Voy a compartir la pantalla para que podamos ver ahí un poco el paso a paso. Soy un animal de PowerPoint, como es el que dice. Y bueno, ahora el marco un poquito de esta charla, he querido hacer un pequeño barrido, ¿vale? Entre de dónde viene, pequeños ejemplos que van a veces a caballo entre la financiación, digamos, digital y la no digital, ¿vale? Estamos hablando siempre de la financiación de estas iniciativas sin ánimo de lucro, estas iniciativas comunitarias y su necesidad de la captación de fondos, ¿no? De buscar el parnés, el dinero, esa sostenibilidad económica que a veces es difícil cuando estamos hablando de, oye, somos sin ánimo de lucro, pero bueno, no está exento de poder tener esas necesidades económicas. Cuando hablamos de crowdfunding, ¿vale? Parece como una cosa como muy nueva, muy nueva, muy nueva, pero no lo es, ¿no? Porque son las colectas de la antigua usanza. O sea, esto, una de las leyendas, uno de los casos como muy conocidos que siempre se utiliza en el crowdfunding, en la financiación colectiva, de ahí viene el nombre, tenemos el caso justamente de la Estatua de la Libertad. ¿Qué tiene que ver la Estatua de la Libertad con la financiación colectiva de la que estamos hablando hoy? Pues que Joseph Pulitzer en su momento, cuando se iba a enviar y poner la Estatua de la Libertad en Estados Unidos, había una pugna y una lucha entre los diferentes estados a ver quién la recepcionaba. Nueva York, que en sí que era el sitio original, decía, bueno, vale, que la pongan, ¿no? Pero no ponían fondos a disposición, el gobernador en su momento no ponía fondos a disposición para poner un sitio donde hacerlo, ¿no? Entonces Joseph Pulitzer decidió hacer una colecta para poder construir una peana donde actualmente reside la Estatua de la Libertad. Fijaos qué cosa, ¿eh? O sea, y cómo hizo esa financiación, ¿no? ¿Y cuál es un poco el espíritu? Pues tiro un poquito de las bases del crowdfunding, ¿no? El ofrecer algo a cambio, ¿no? Esto es una captura de esa boleta, ¿no? Donde hablaba justamente de una aportación, ¿no? Gracias a una pequeña aportación de dinero yo te doy algo a cambio, ¿no? Esta es un poco la base. Esto es algo muy analógico. Esto ha estado siempre, ¿no? Tenemos aquí las fiestas de pueblo, ¿no? Que echas un poco la famosa imagen de pasar la gorrilla, ¿no? De entre todas las personas. Podemos financiar algo que está abocado a un bien común, ¿no? Siempre me gusta mucho definirse ese primer espíritu. Porque hay algo en esto que nos habla de la cultura participativa y la cultura que luego, independientemente, luego se ha derivado o luego se ha transformado en lo que es ahora mismo lo digital, ¿no? La captación de estos fondos digitales. Eso es un poco donde, no por aburrir ni por tampoco sobrepasar un poco la confianza, ¿no? ¿De qué va? Cuando hablamos de lo digital parece que algo muy abstracto, etéreo, que no sabes por dónde te pillarlo. El crowdfunding, el massfunding, el blindfunding, el funfín, el funfín, ¿no? A veces un poco esto. La definición de lo que es, en realidad, es un mecanismo de financiación. Es una herramienta más de las múltiples que hay, que es la recaudación de esos fondos. Pero hechos a través de una página web, ¿no? Una plataforma digital que nos da apoyo, que hay muchas existentes en internet y que podremos tirar mano de, ¿no? Y que podemos acceder a ellas de una manera fácil. Cuando hablamos de estos apoyos, ¿no? Esta financiación puede ser, ya hay diferentes psicologías. No os quiero tampoco aburrir con demasiados datos. Pueden ser inversiones, pueden ser donativos, pueden ser apoyos y soportes esperando algo a cambio, ¿no? Que pueden ser casi entendidos a veces como una preventa en algunos casos, ¿no? Va por ahí un poquito los tiros. Puede que me he hecho un ejercicio, ¿no? Esto de, supongo que de un ejercicio de empatía, ¿no? ¿Qué hay en esto del crowdfunding, no? Si esto es algo para solo unos pocos, ¿no? Y ahí es la pregunta, ¿no? Bueno, ¿esto es algo que viene de nuevo? No, realmente es para toda persona que esté buscando una vía alternativa de financiación, ¿vale? Todos entendemos los procesos de financiación clásicos, puedes ir al banco, puedes hacer la colecta, la antigua estancia, es entendible, ¿no? Pero es un mecanismo más que nos permita realmente acceder a fondos. ¿De qué sirve? ¿Vale? Aquí es de qué sirve una herramienta como esta, ¿no? De financiación colectiva a través de una plataforma. Es una herramienta que, primero, nos abre camino a un camino colectivo. Estamos obligados a que el éxito de nuestra campaña esté relacionado con el apoyo de nuestra comunidad, ¿vale? De la gente que nos conoce, la gente que el boca oreja sabe de nosotros o aquellos que pueden llegar a nosotros y que, bueno, pueden, están interesados en darnos su apoyo. Puede ser algo que se puede realizar en cualquier momento, tanto cuando tengas una necesidad de campaña, te lanzas a una plataforma, entras y presentas tu proyecto y lo lanzas, ¿no? Esto es un pequeño proceso. Hay un montón de plataformas. En España hay más de 50 plataformas funcionando en sus diferentes tipologías de financiación colectiva. Hay muchas plataformas. Pero, bueno, como todo, ¿no? En esta vida, cuando quien algo quiere, algo le cuesta, ¿no? Cuando estamos hablando de financiación y yo busco dinero para un proyecto o para mi organización o mi entidad, te lo tienes que currar igual. Esto no viene, no es tampoco gratuito per se, pero, bueno, cuando hablamos de la financiación colectiva, estamos hablando de qué, ¿no? Estamos hablando de conseguir un dinero, ¿no? Inicialmente. Eso es un poco la imagen que podemos tener. Pero, ¿de verdad es solo, solo conseguir dinero? ¿De verdad es solo eso? ¿Hacer una financiación colectiva, solicitar esa financiación o hacer ese ejercicio de captación de fondos, ¿no? Para una organización sin ánimo de lucro. Aquí está donde, si lo hablamos y lo ponemos en perspectiva de aquellos proyectos que pueden estar buscando financiación, en el caso del emprendimiento, que es uno de los usos como más comunes y más cotidianos, de los cuales podemos hacernos eco del tema del crowdfunding, nos sirve para validar, ¿no? Para realmente tener la certeza, tener la certeza que nuestra idea loca o nuestra idea de proyecto tiene sentido, ¿vale? Tiene sentido y, en realidad, construimos en las diferentes cosas que estamos presentando, pasamos de una idea a un producto, en el caso del emprendimiento, o un servicio, en el caso que puede ser un servicio comunitario o una experiencia más colectiva, ¿no? Incluso antes, incluso antes de realmente arrancar nuestra iniciativa, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo es casi escribir, hacer un anteproyecto, presentar nuestra propuesta a un público en general, ¿no? Que conocemos, que no conocemos, que aquellos que van a saber de nosotros. Y a partir de ahí, si se financia, seremos capaces de realizar nuestro proyecto. Si no se financia, porque aquí hay una pequeña espada de amocles, que luego ya os entraremos en detalle, ¿no? Es un todo o nada importante. Podremos saber si en realidad hay un interés por parte de nuestra comunidad que nosotros, como personas o como promotores del proyecto, realmente realicemos nuestro proyecto. Es duro plantearlo así, pero yo creo que es incluso justo o coherente a la hora de hablar. Hay una... Esta figura y esta pirámide y esta santa trinidad es algo que me ha seguido desde el primer momento que me leí un artículo cuando empecé a trabajar en una plataforma. Es un pequeño libro que se llama Crowdfunding Sherpas, ¿no? Ya de antaño. Y encontré este diagrama que me ayudó a entender perfectamente o vislumbrar, en cierta manera, lo que es esto de la financiación colectiva. Y esto puede que sea un ejercicio cotidiano y tan sencillo. Nosotros nos imaginamos que cuando hablamos de financiación, lo que hablamos es de cuánto dinero necesito, ¿no? ¿Cuánto es el dinero que necesita mi organización para hacer un proyecto, para mantenerme a lo largo del tiempo, o para poder hacer las fiestas del pueblo, ¿no? Lo que antes hemos mencionado, ¿no? ¿Cuánto dinero necesito para hacer las fiestas del pueblo o iniciar mi proyecto? El segundo puntal es cuánta comunidad tengo, ¿vale? Y cuando hablamos de comunidad es las personas que están alrededor nuestro, esos miembros integrantes de nuestras organizaciones, las personas a las que damos apoyo y servicio, son todas las personas beneficiarias de nuestros proyectos, ¿no? Dependiendo incluso de la tipología, pues son los pequeños círculos más cercanos a nosotros o aquellos más lejanos y, bueno, que están en cierta manera en un momento satélite alrededor de nosotros, ¿no? Entendido como algo, bueno, que podemos identificarlo si realmente pensamos un poquito en quién está detrás de nuestras organizaciones, ¿no? Y por último es la comunicación, ¿no? Es un ejercicio puro y duro de dar a conocer las iniciativas, ¿no? De cuando realmente es, hola mundo, estoy aquí, tengo un proyecto, ¿no? Y quiero darlo a conocer. ¿Cómo hacemos eso, no? La interrelación un poquito entre estos tres puntos, diréis, bueno, ¿qué tiene que ver la financiación con la comunidad? Pues, oye, si estoy hablando de un objetivo, un objetivo de mucho dinero, bueno, si estoy solicitando mucho dinero o es un presupuesto elevado, pues, seamos coherentes, yo creo que estamos optando por unos objetivos altos, ¿no? A un corto, medio o largo plazo, más bien largo plazo, ¿verdad? Nos podemos imaginar un poco esa situación. Cuando hablamos de comunidad y comunicación, incluso estamos hablando del equipo. ¿Quién está detrás? Si es una sola persona que realmente va a manejar ese ejercicio de captación. Si es un grupo de personas que están integradas en la organización, que son capaces de organizarse, de preparar una buena planificación, de trabajar un poco todo lo que hace falta para desarrollar esta campaña, ¿no? De promoción, de dar a conocer y de captación de fondos. Y la financiación y la comunicación, diréis, bueno, esto es peculiar, ¿no? Es las recompensas. Antes os he mencionado que ofreces algo a cambio. ¿Qué es lo que ofreces a cambio? Cuando estamos hablando de iniciativas solidarias, podrían ser donaciones, donde lo que tú ofreces a cambio y si alguien te hace una aportación es el trabajo con el que correspondes, el apoyo que te están dando, de una manera solidaria y con esta misión, este enfoque de misión que es muy importante. Si hablamos de un proyecto, puede que de emprendimiento o de venta de un producto o algo así, estamos hablando de que ofreces algo, pues, tangible, ¿no? Puede ser, oye, si estamos hablando de las fiestas del pueblo, pues, tú ofreces lo intangible, es la diversión, es la fiesta en sí, pero si hablamos de lo tangible, puede ser, pues, oye, un sorteo para el lote de productos de la región, ¿no? Pues, ¿por qué no? Y decir, oye, pues, ofreces algo a cambio, con un pequeño trueque, ¿no? Esa figura más de la economía alternativa o la economía de toda la vida, ¿no? Yo te doy, tú me das algo a cambio y que corresponde un poquito a ese valor. Cuando hablamos específicamente de lo social, ¿no? De lo que puede que esté integrado dentro de nuestra, de esta sesión, es más pertinente hablar de esto, hablamos también de otros puntos, ¿no? De los objetivos pueden estar relacionados también al impacto social de nuestras iniciativas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos construyendo de cara a nuestro proyecto? Queremos cambiar, tenemos un compromiso con nuestra comunidad, con nuestra sociedad, con nuestra misión, que es lo que en realidad nosotros estamos abordando gracias a la financiación que conseguimos. Esa es un poco esa primera base. E incluso la interconexión entre la financiación y la comunicación, es ese retorno colectivo, pues ese es algo que va más allá de lo que en realidad te voy a devolver, ¿no? Si es como a veces un poco esa estampita que te vas a llevar, no. Yo tengo una misión y es un beneficio común, ¿no? Y es un beneficio a nuestra sociedad. Cuando arrancamos este, cuando puede que a lo largo de esta sesión sea abstracto hablar así, pero puede que hacia el final, ¿no? De, oye, pues ¿cuánto dinero necesitas? ¿Cuánto dinero te haría falta en tu organización? ¿O qué idea tienes que te gustaría lanzar? ¿Y qué dinero te haría falta para lanzarlo? Bueno, parece como si incluso yo os vendiese la imagen de que, oye, cuando lancéis campaña os encontraréis a este hombre, ¿no? Al money man, al hombre de los dineros, ¿no? Al arrancar, ese hombre no está ahí. Es un poco la comunidad que hay alrededor del proyecto que tenéis que apelar a ellos para realmente conseguir que vayan aportando poco a poco, ¿no? De eso se trata la financiación colectiva. Pequeñas aportaciones que en realidad ayuden a que ese proyecto llegue a financiarse per se. ¿Vale? Y esto pasa en las diferentes tipologías de financiación que estamos hablando con el tema del crowdfunding. Es un paraguas, ¿no? Que engloba cuatro tipos de financiación. Bueno, cuatro, incluso me voy a atrever de hacer un quinto que hablamos de la financiación solidaria, no el tipo de crowdfunding solidario de donación donde hay una aportación monetaria y el quien te aporta no espera nada a cambio, solo que tú complas con tus compromisos sociales, ¿no? Lo mismo que puede ser como una ONG, ¿no? Hay el crowdfunding de recompensa, el crowdfunding de recompensa donde os he comentado que sí que ofreces algo a cambio, ¿no? Por cinco euros que das, por cinco y veinte euros que das, por cincuenta, por quinientos, por mil, ¿no? Incluso esa percepción de valor es muy importante, ¿no? Porque sí que esperas algo tangible o algo de vuelta, ¿no? Donde tienes que corresponder esa aportación. Luego hay los mecanismos, pues, dentro del crowdfunding, más propiamente financiero, es que es lo que conocemos de la banca tradicional y como ha funcionado siempre, ¿no? Que son aquellos de préstamo, ¿no? En este caso no es un banco el que te presta el dinero, sino hay una página web donde personas han depositado ciertos fondos, ¿vale? Y que te los prestan. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de un retorno en intereses, ¿vale? Y un día ellos te prestan dinero y ellos obtienen un beneficio de prestarte este dinero. No en ese sentido. Por último, la parte de inversión, ¿vale? Aquí está donde sí que estamos jugando a que proyectos de emprendimiento que tienen unos beneficios, que consiguen un capital, pues, oye, eres capaz de invertir en ellos como si estuvieses invirtiendo en bolsa, ¿no? Lo mismo. Pero son pequeñas iniciativas o ya más asentadas que solicitan dinero para hacer un proyecto y que lo que ofrecen es una pequeña participación de los beneficios. Es algo, a priori, parece complejo, pero en realidad las plataformas hacen este ejercicio de poder simplificar el proceso al máximo. Y hay casos incluso que, bueno, destacaré puede que luego. Hay una quinta, ¿vale? Y que he querido dar una pincelada hacia el final porque es algo un poco más complejo donde las entidades sociales también trabajamos mucho con entidades públicas o entidades privadas que tienen esta figura del mecenas o esa entidad más filantrópica como si, per se. Y es aquí donde entra un quinto palabrejo que habíamos mencionado antes, ¿no? Que es el matchfunding, ¿no? Que a veces es juntar dos entidades para poder apoyarlas a través de mecanismos de crowdfunding y es la financiación colectiva. Pero, bueno, no me quiero avanzar y quiero dejarlo hacia el final y enseñaros también un ejemplo que os pilla muy cerca, además. Para deciros algunas plataformas y hacer un pequeño barrido entre ellas, pues sí que en España hoy os he mencionado que, bueno, una de las primeras que empezó fue el caso de Lanzanos, ¿no? Fue la primera plataforma en España que se lanzó de recompensa. Luego, poco después, incluso en ese mismo año, le siguió Verkami, ¿no? Que es una plataforma que se especializa y es muy conocida por su ámbito cultural, ¿no? Per se, ¿no? Y las industrias creativas, conocido como industrias creativas, pero, bueno, ya se ha conocido muchos otros casos, ¿no? El caso de goteo y que puede que sea el caso que me vais a permitir destacar un poco más, que es también vinculado al mismo tipo de recompensas. Fue la primera plataforma, no solo en España, sino en el mundo, de hacer el tema del matchfunding, juntar a una entidad pública con una plataforma de capfunding y hacer este ejercicio de captación de fondos, digamos, transversal. Y hay que destacar que en este caso ellos apoyan proyectos de innovación social, ¿vale? Púl, esto lo puede que los destacarían luego más tarde. El caso de Migrano de Arena, es una plataforma de donación, ¿vale? De más de propio de donación per se, ¿vale? Existen los paralelismos luego entre los casos como Kiva, que está más vinculado a los microcréditos, la cooperación internacional, que esto es una plataforma internacional, Kickstarter, que ya es archiconocido y que trabaja a nivel global. Y luego, en las categorías más de préstamo e inversión, he querido destacar el caso de e-crowd, que es una plataforma que trabaja con criterios más de préstamo a proyectos comunitarios que pueden estar vinculados, por ejemplo, a internet en los pueblos o comunidades energéticas, ¿no? Donde tiene un valor más positivo, ¿no? De entidades que están buscando financiación hacia eso. Grauli, que es otra plataforma española que también trabaja en este modelo de préstamo y luego otras tres más, ¿no? Que he querido destacar que es la de Dozen Investment, ¿no? Que trabaja más puro y duro inversiones de startups, los business angels, así como conocidos. Un caso que os toca muy de cerca que es Vizcaya Crowdfunding, es una entidad público-privada, ¿no? de financiación de proyectos con diferentes herramientas de financiación en la plataforma y, por último, la bolsa social porque sí que aquí es muy pertinente hablar del impacto social a la hora de emprender, ¿no? Y aquí os encontraréis muchos casos reflejados en esta plataforma española y una de las primeras de abordar algo tan serio como es hablar de los ODS en la financiación de proyectos. Bueno, este barrido es un poco una radiografía pero os he mencionado que hay más de 500, hay más de 50 plataformas en España y más de 600 en Europa. Estamos hablando de que hay un montón de plataformas en su amplio espectro, ¿no? En su dirigente de funcionamiento. ¿Qué os encontraréis cuando entréis en alguna de estas plataformas y estéis buscando financiación? Os encontraréis lo que todo, Una pequeña, un portal, ¿no? Un toc-toc, meto código, me meto dentro, entro en esta web y encontraré la descripción de los diferentes proyectos que apoyan los... Sí, Mauri, parece que se nos ha cortado un momentito. Ah, vale. Hola. Hola, Mauri. ¿Te tengo ya? Sí, ya has vuelto, ya has vuelto. Vale, he vuelto. Veo que tienes un poco la conexión en rojo y también dentro de que estamos poquitos, aunque luego a lo mejor nos ven más por YouTube. También eso, que estamos escuchando a tu hijo, también que debe estar por ahí y es lo que tiene, el teletrabajo. Lo que tiene, lo que tiene. Aquí, esto es lo duro de yo, pero convivimos. también coincide que con días de tormenta esto es lo que tiene. Pero bueno, lo que os mencionaba, uno de los ejercicios que me gustaría que también hicieseis con intereses en las diferentes páginas de los portales es ver qué proyectos apoyan, qué tipos o categorías son los que están presentados en las plataformas. Esto es muy sencillo, ya sé que parece como algo muy abstracto, pero veis en la parte superior hay como una lupa, muchos de estos son los buscadores de proyectos, os llevarán a veces a buscar estos proyectos y os permiten hacer un filtrado del tipo de proyectos que os vais a encontrar ahí. Eso es lo interesante, ver qué tipologías de proyectos, en el caso de Migrano de Arena, ya lo destaca, habla de ONGs vinculadas a los diferentes ámbitos que aquí ya reflejan, desde medioambiente, animales, género, discapacidad, etcétera, etcétera. En este caso es una de las plataformas de donación que es una fundación que está detrás de la plataforma y que ayuda a los diferentes proyectos. El caso que os he mencionado antes de Berkami, tres cuartos de lo mismo, es una plataforma, en este caso es una plataforma de recompensa donde los diferentes tipos y proyectos que apoyan están vinculados a estas categorías que he querido destacar. Porque aquí ya se extienden un poquito más de lo que son las recompensas o las tipologías de industrias culturales per se y que podemos imaginarnos otro tipo de iniciativas. Y para que veáis han extendido un poquito lo que entendemos como industrias culturales. Podemos hablar de alimentación, pero también hablamos de comunitario, hablamos de diferentes publicaciones en sí mismo en el mundo editorial, pero bueno, hay un poquito de todo. Y he querido destacar el caso de Goteo y en las sesiones he traído unos cuantos ejemplos para ser la parte práctica de poder destacar esta plataforma porque habla desde la financiación de las iniciativas de innovación social per se. Que es cuando hablamos de innovación social abordar esas situaciones complejas sociales o medioambientales desde un punto de vista innovador. Estos problemas sociales pueden ser problemas de género, pueden ser problemas raciales, como hemos podido ver en algunos casos. Podemos hablar de problemas de género, situaciones sociales difíciles en las que hay que tomar partido e implicarnos para buscar soluciones. Pueden ser problemas vinculados a una discriminación sexual, donde hay mil y una situaciones en las que la conciencia ciudadana toma partido. No solo una cuestión por la condición sexual, sino incluso una situación medioambiental, de hablar de conciencia de cara a la sostenibilidad de nuestro planeta o nuestra situación, o incluso la misma innovación social o necesidades que hay en el medio rural. De hecho, este pequeño barrido es una larga lista de situaciones y momentos complejos en los cuales estamos actualmente y que tiene que ver todo esto con goteo. Es que en el caso de goteo específicamente ellos abogan por cualquier proyecto que se presenta en su plataforma o que solicita financiación a través de su plataforma tiene que tener un compromiso social como premisa, como primer punto de partida. En el cual aquí veréis destacados algunos de esos puntos que puede ser educativo, el tema de los cuidados, solidario per se, crear cultura, igualdad de género, hablar de valores democráticos o incluso esas acciones por el clima o incluso destacar en aquellos proyectos el desarrollo agrorural como es tan importante. ¿Qué tiene que ver este digamos estas categorías con un poco la misión de una plataforma? En este caso ellos trabajan con unos criterios muy específicos en qué proyectos quieren apoyar y cuáles quieren dar un poco eco en estas huellas, ese legado que les gustaría trabajar e incluso llevarlo un poquito más allá y decir aquellos proyectos que están vinculados a los ODS, estos metas que se han marcado las Naciones Unidas como un marco de referencia para poder trabajar y que muchas instituciones ya empiezan a entender y poder funcionar a través de esta lupa tanto entre empresas privadas como empresas públicas e incluso la ciudadanía empiezan a entender más de qué se trata todo esto. ¿Qué tiene que ver todo esto que os he comentado con los proyectos? Pues me voy a lanzar a un proyecto en sí que le tengo mucho cariño y es una situación muy compleja que es el caso justamente de los manteres de las personas inmigrantes en situación irregular que tenemos esta imagen puede que no sea actual pero ya de un tiempo de la Rambla de la Barceloneta donde hay personas que están vendiendo esos productos a través de esas mantas que os he conocido y que lo hacen simple y llanamente porque tienen una necesidad tienen una necesidad de ganarse la vida no sabemos quién está detrás de esa manta no tenemos esa imagen hay un poco una situación complicada donde bueno hay un poco esas fricciones cuando se intenta trabajar o mediar en esa situación y se presentan delante al ayuntamiento y ostras esto no funciona esto no podemos arreglar y tal y qué tiene que ver todo esto con el crowdfunding pues imaginaos que haya una situación en la que puntualmente lancen y cambien o cojan estos mismos ingredientes y los cambien y decían oye qué pasaría si decidimos lanzar un proyecto que tiene como marca el Top Manta y decir ostras ya de buenas a primeras vamos a crear una línea de productos o una iniciativa basada en generar y girar esta situación no viene de ahora no viene de algo que suceda de hoy para mañana antes de lanzar incluso la campaña te das cuenta de la problemática esto es un artículo del 2018 que hablaba justamente sobre la vida de los manteros donde había colectivos que apoyaban o esta unión que se produjo en las personas vendedoras ambulantes de Barcelona que montaron ese sindicato de manteros de Barcelona donde explicaban y hacían evidente que detrás de esa manta hay alguien hay una persona que tiene una historia que no sabes ni siquiera si es un médico un mecánico un profesor como hacía mención entonces hay que trabajar sobre eso y como los colectivos además de las redes de apoyo que hay distribuidas por todo el territorio daban incluso énfasis en la situación irregular en la que se veían estas personas sin papeles en esta situación dura pues cuando decidieron lanzar una campaña de crowdfunding lo hicieron lanzar con un presupuesto esto es lo que os encontráis cuando entráis ya directamente en un proyecto de estas plataformas os encontraréis un título el autor o la entidad que está detrás os vais a encontrar siempre o casi siempre un vídeo explicativo de qué hay detrás de este proyecto y encontraréis unas necesidades de financiación un mínimo y un óptimo en el caso de goteo porque es algo muy específico en su caso donde hay una necesidad de que penséis en un presupuesto transparente y veréis de dónde sale e incluso una fecha voy a ir desvelando un poco las piezas del puzzle para que sea lo más útil y pragmático posible este ejercicio de presentar un proyecto a una plataforma tiene un sentido lo que os he mencionado de la financiación ese triángulo que os he enseñado antes podríamos poner hacer este ejercicio de ellos solicitaban dos mil veinte de partida porque era su necesidad básica esa necesidad básica se vio reflejado en que dos mil cuatrocientas personas apoyaron ese proyecto fijaos ya de buenas a primeras tenemos un lugar donde virtualmente dos mil cuatrocientas personas han apoyado este proyecto y tenían un objetivo de cuarenta mil al final bueno me gustaría llegar si fuese guay pudiese llegar a esos veinte mil genial si gracias cuarenta mejor que mejor en este caso concreto una de las cosas que ya veis que esto ya rompió metas han recaudado trescientos treinta cuatro por ciento por encima de de qué del mínimo entonces ya nos das pistas aquí si abrís somos al micro y estuviésemos incluso en persona que hubiese encantado ponernos en el debate del día a día yo os diría ¿cuánto creéis que han recaudado? aquellos no sé si lo conocéis este proyecto o no diría bueno abriríais alguien en el chat se atreve a abrir una cifra a ver esto ya hacemos las 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 porras ¿no? bueno ahí lo voy a ir desvelando si estamos hablando de que justamente dos mil cuatrocientas personas han apoyado este proyecto podéis imaginar que si lo dividimos entre las entre las diferencias de cifras pues esto pinta que puede que lo hayan conseguido puede que lo hayan conseguido no no solo lo consiguieron se realmente superaron con creces lo que ellos querían ¿no? y realmente consiguieron financiar de una manera colectiva algo que ahora mismo os he contado de una manera súper compleja ¿no? bueno os explico el proyecto la necesidad tal pero cuando si os si entráis en cualquiera de los proyectos veréis que hay algo más ¿no? hay una descripción ¿no? debajo de ese vídeo donde nos habla de en qué se consiste el proyecto ¿no? la primera línea de moda lanzada del sindicato popular de vendedores ambulantes de Barcelona que tenía ese título de ropa legal hecha por gente ilegal ¿no? ostras buscaba ese ejercicio de comunicación duro y directo que nos explican luego a través del texto y a través de todos los proyectos en todos los proyectos en crowdfunding veréis que tiene una explicación debajo de ese texto y demás y luego a la parte derecha veréis las recompensas que es lo que ofrecían a cambio ¿no? pues gracias a 5 euros te aporto un un agradecimiento y un audio cuento con esos audio cuento y la bolsa de de tela ¿no? pues nos imaginamos ahí esas recompensas pero lo más importante puede que era el ejercicio de transparencia que hizo este este colectivo con la financiación que pedía en todos los proyectos que están en goteo todos os encontraréis esa mostrar listado de necesidades y os invito a que en aquellos proyectos que os interesen los despleguéis ¿vale? y veréis el porqué si clicáis aquí tendréis desplegado el presupuesto todo lo que van a hacer con ese dinero van a enseñar y enseñan más o menos detalladamente lo que consiste ¿no? en qué se realiza esos 20.000 euros con la coletilla ¿no? es un desglose de todo lo que veis aquí ¿no? y el óptimo es aquellas cosas que ojalá llegase a financiarme hasta los 20.000 porque es condición sin acuano en llegar a ese mínimo esa espada de amocles que todas las plataformas o la gran mayoría de las plataformas tienen tú tienes que conseguir en el plazo que te damos ¿no? esa financiación mínima que te has que te has propuesto porque si no nadie ni tú te lo llevas ni nadie pagará por tu proyecto ¿no? ni siquiera la plataforma entonces tenemos este esta primera base en este caso hay que destacar que se financiaron ¿no? que fueron exitosos y recibieron 67.000 euros mucho más allá que en realidad habían solicitado pero gracias a ese apoyo consiguieron oye una sostenibilidad del proyecto a la iniciativa que le fue bastante bien ¿no? bastante bien esto es uno de los casos de crowdfunding pero hay específicamente en este caso me gusta destacar lo que pasó un año después de esta iniciativa ¿no? que es lo que sucedió en diciembre del 2019 ellos mismos a través de sus redes sociales ¿no? que ya tenían su funcionamiento y ya esta captación de fondos digital ¿no? nos permite hablar de otra manera nos permite hablar de una financiación colectiva a través de otros mecanismos más también originales ellos mismos lanzaron una propuesta nueva ¿no? en diciembre de diciembre del 2019 que era la lotería mantera ¿en qué consistía? de la misma manera que anteriormente hemos visto el caso del video de campaña que tenían en la plataforma en este caso lanzaron a través de las redes sociales un video descriptivo de en qué consistía esto de la lotería mantera ¿no? y tendréis el link y os facilitaré si queréis luego la presentación para que veáis si tengáis el contenido accesible ¿no? ellos mismos explicaban en todo detalle en qué consistía pero bueno no lo pondré pero fijaos que luego los procesos de comunicación y cómo dieron a conocer el proyecto funciona de la misma manera antes de arrancar pusieron en contacto con la prensa explicaron de qué trataba el proyecto puede que también lo explique yo ¿no? pues en realidad la lotería mantera consistía en un pequeño sorteo de 20 chaquetas vaqueras personalizadas por ilustradores ¿no? y por artistas vinculados a la asociación ¿no? que querían dar en apoyo ¿no? hablar de gente hablar especialmente de un tema como la inmigración inmigración en el legal o el racismo evidente en nuestra sociedad pues querían paliar aportando un pequeño grano de arena pues cualquier persona que quiese participar en esa lotería si le tocaba el número agraciado obtenía una de esas chaquetas ¿no? como ese es el hito el ejercicio de transparencia que antes os he enseñado en plataforma ellos mismos se lo aplicaron en sus redes sociales de todo lo que lleguemos a recaudar vamos a destinar tanto por ciento a un fondo de vivienda para los manteros un fondo un fondo legal un fondo para salud educación una futura cooperativa que ya estaban imaginándose que podría convertirse en un lugar de emprendimiento y un emprendimiento social de participación política y activa en un tema tan que tengan representación no es solo un solo mantero sino es un sindicato de manteros ambulantes en Barcelona aunque tuviesen voz e incluso una actividad cultural ¿no? de lo que recaudasen esta captura de sus redes sociales es el 31 de diciembre ¿no? del 2019 lanzaron el proyecto lanzaron el 7 de enero lanzaron los resultados finales de esa lotería hicieron montaron todo o sea montaron como si fuese el sorteo del niño igual con tu pedrea tu evento tu comunicación tu momento ¿no? aquí vendría el momento en el que los 20 agraciados fueron los sortudos y se llevaron unas maravillosas chaquetas ¿no? y dices fíjate pero lo interesante es ver como este mecanismo de financiación está relacionado con la plataforma los mecanismos de plataforma y qué diferencia tiene entre la primera que os he enseñado y esta nueva ¿no? es un mecanismo más en este caso recibieron el apoyo de bueno recibieron la cantidad de 55.000 euros que si lo dividimos por los 10 euros que costaba cada boleto ya fijaos que estamos en más de 5.500 personas apoyaron esta iniciativa ¿no? a través de internet a través de de los diferentes medios digitales para la captación de fondos y me diréis bueno esto está muy bien pero esto era porque también se mueven y tal y cual y esto bueno incluso en caso de COVID ¿no? en la situación del COVID ¿qué pasó? ¿no? pues que esos mismos manteros se aliaron ayudaron en la primera aliada para ayudar a un equipamiento inmaterial de emergencia ¿no? en los momentos más duros ayudaron y se organizaron para poder dar apoyo a la comunidad e incluso en un año tan difícil como lo que ha sucedido con el caso de Tom Manta ¿no? o sea vemos un poquito lo que va después pues no queda aquí la cosa ¿no? como ese proyecto de arrancada y esa financiación ha dado mucho de sí ¿no? incluso han montado ya no solo una tienda sino una cadena de tiendas a lo largo de España ¿no? donde donde además es reciente bueno es reciente es justamente de principios de diciembre del año pasado ¿no? como montaron diferentes tiendas a lo largo y ancho de España fijaos como este caso concreto después de que una una pequeña semilla como la la ayuda necesaria que han recibido a través de una plataforma ha ayudado a todo lo que después han podido ir construyendo no queda aquí la cosa cuando hablaba del coronavirus ¿no? y hablamos del impacto en las entidades y esto es una de las emergencias más básicas incluso las plataformas en sí en el caso de goteo y otras tantas en Europa se volcaron y dijeron oye nuestras plataformas son con coste cero aunque bueno no os lo he contado todas las plataformas tienen una pequeña comisión de aquellos proyectos diferentes varía entre 5 y 12% dependiendo de la plataforma a nivel europeo bueno y a nivel nacional depende pero en el caso del coronavirus se articularon para poder solventar la ayuda que necesitaba la economía social y solidaria hicieron un ejercicio súper ágil de reponerse de ver la dificultad y poder ayudar a la financiación de estos proyectos donde todas esas bases eran bases públicas eran accesibles donde cualquier persona podía obtener información quiero destacar incluso este ejemplo en ese afán de poder ayudar a la economía social y solidaria en el pleno coronavirus donde incluso la economía social y solidaria se unió para poder captar fondos de una manera colectiva donde veréis incluso que no era solo una sola iniciativa sino eran muchas iniciativas entre las que ya veis caras conocidas tenéis a colectivos de mensacas el colectivo de tejedoras el colectivo justamente de las primeras máscaras producidas también a través de los fab labs diferentes colectivos y diferentes iniciativas a lo largo y ancho del territorio catalán que se hicieron unir para construir este fondo de una manera cooperativa donde había comedores sociales había colectivos con discapacidad y todo esto lo que estoy contando lo veo reflejado en su plataforma todas las iniciativas listadas aquí diciendo gracias a esa colecta conseguiremos distribuir y financiar diferentes proyectos podremos ayudar a realmente a las entidades sociales que están soportando el golpe del coronavirus todavía a día de hoy están muchas de ellas en situación precaria pero no solo eso gracias a entidades sociales que estaban participando ya en el territorio trabajaban y dieron apoyo a todas estas iniciativas y esta campaña y este caso es un caso de unión de entidades no las alianzas son necesarias para poder trabajar de una manera conjunta y poder abordarlo como colectivo y como comunidad lo mismo os podría explicar del caso de Pinardi porque esto es una campaña que estaba en este canal por el coronavirus y ellos trabajaban las necesidades básicas de la infancia y las familias ante la emergencia social producidas por el COVID y esto puede que sea lo más relevante para mí poder enseñar los entresijos de qué significó para una persona que era promotora de este proyecto significó y esto estos son los apuntes y estas son las capturas que saqué justamente del promotor de esta campaña y su aprendizaje él quiso destacarme y yo le pedí expresamente que me hiciese este ejercicio porque estaba dentro además estaba dentro de un máster de captación de fondos y se lanzó de una manera directa a buscar esos fondos a través de crowdfunding el equipo impulsor él se dio cuenta de que tenía que tener un equipo implicado tenía que tener una comunidad involucrada alrededor de ese proyecto que mucho de ese tanto por ciento del dinero llegaba desde las personas afines en la comunidad que estaba alrededor de ya existente en la entidad y que incluso el aporte medio se dio cuenta de que oye pues estaba rondando esos 30 euros es un aprendizaje durante y la preparación del material cuando lanzó esa campaña y cuando se dio cuenta de cómo estaba funcionando los días clave los días clave eran importantes para ellos cómo se dio muy rápido esos embajadores esas personas que ayudaban a dar a conocer ese proyecto las opiniones ayudar a difundir a generar esos contactos y esos posibles ayudas ese conocimiento e incluso dar a conocer que también había herramientas dentro de la plataforma que le sirvieron para la comunicación de ese proyecto incluso le ayudó luego en las redes sociales y en tener más alcance los aprendizajes ya cerraron y esto puede la importancia de no correr no es que yo tenga una idea y la quiera volcar sino explicarlo de una manera perfecta y una manera que poco a poco pueda explicarlo bien a cualquier persona ¿vale? la importancia de tener una buena red de contactos de esa comunidad accesible y esas figuras de personas importantes o relevantes en nuestra comunidad que nos ayuden a difundir nuestro proyecto confiar en un proyecto no es decirlo una sola vez sin repetirlo es una constante coherente poder explicar y ayudar en la difusión porque es muy importante en el todo o nada hablar como el crowdfunding en sí es una cierta manera es una herramienta bueno analógica sencilla sobre la cual podemos construir y podemos hablar de financiar una propuesta a través de esas donaciones esas aportaciones está claro que las redes es importante y las tecnologías en todo esto están jugando un papel importante especialmente en coronavirus imaginaos ya como entidades ONGs no pueden hacer tampoco un salir a la calle a buscar esos donantes o esos socios en sí entonces hay una deriva puede que a las plataformas que sea inevitable o forzada en este caso y como la relación esfuerzo y rentabilidad o la captación de fondos que han sacado ha sido muy favorable esa relación de esfuerzo en la interacción que ha podido crear a la hora de comunicar su proyecto de esta manera así un poco empática es un poco lo que os quiero también trasladar en casos que pueden estar vinculados no solo a la situación por la emergencia sino pueden ser situaciones de denuncia de hablar de las jornaleras en huelga que quieren movilizarse por una cuestión laboral o de o de su día a día esta campaña está ahora en marcha y aquí os invito a que si os echéis un vistazo en la misma gote o habla de los derechos para las jornaleras en huelga fijaos como os he enseñado antes el caso ahora está en marcha siguen activo no es una cifra final ellos lanzaron una campaña con la intención de cubrir 3.000 euros o 15.000 euros en su mínimo y óptimo y están ya por el doble de lo que lo que gustaría en este caso concreto y aquí está donde también ese ese préstamo o ese presupuesto que os os he mencionado antes ellas ellas mismas han explicitado en qué van a poner ese dinero extra que están recaudando hacen un ejercicio no sólo ya te enseño para lo que solicitaban dinero principal inicialmente sino te voy a enseñar el qué viene después y el porqué incluso más allá del dinero te enseño todo lo que voy a hacer gracias a tu apoyo y esto es súper 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 importante pero bueno más allá de volcaros y daros muchos datos e información creo que lo importante es entender el proceso el hablar de la pre-campaña lo previo el prolegómeno antes de lanzar a una plataforma es hablar de la producción de los textos de los vídeos de hacer ese presupuesto y marcarnos unos objetivos realistas siendo coherentes en la manera de solicitar esa financiación cuando estamos ya en esas plataformas y hemos lanzado nuestra campaña tenemos que encontrar y defender nuestros puntos fuertes en nuestra estrategia hablar incluso de la segmentación pública a quién estamos hablando a quién le remitimos un tipo de recompensa a otra qué tipo de comunicación vamos a hacer en nuestras redes sociales cómo vamos a apelar a las personas que nos apoyan aquellos que ya están involucrados en nuestras iniciativas y por último en el caso de que fuese exitosa si eso ojalá si os lanzéis a campaña y con vuestro con este ímpetu y con esta trascienda que seguro estáis defendiendo los valores y una misión lo consigáis hay un ejercicio importantísimo de hablar de la transparencia de hablar de la confianza que alguien ha depositado en un proyecto gracias a una pequeña aportación ese gota a gota esa donación a donación ese euro a euro y hablar de las recompensas como algo que va más allá eso que es por el cual nos han apoyado ser correspondientes y devolver de la misma manera ¿no? eso sería un poco el aprendizaje un poco de este proceso pero todo esto todo esto se basa también en las alianzas ¿no? en qué podemos construir alrededor de nuestros proyectos aquí donde el ejercicio de la participación ciudadana es clave incluso las mismas en el caso de la participación ciudadana en la involucración en algunos de estos temas sociales es súper importante ¿no? cuando hablamos ya no sólo de los impulsores y la ciudadanía que son personas que están apoyando esos proyectos de base sino que están generando el hola mundo yo estoy aquí ¿no? genero conciencia y creo compromiso y empoderamiento y las herramientas sino que el mismo colectivo toma unas decisiones a qué proyectos salen o no no es la plataforma en sí quien dice que ese proyecto es exitoso sino son los colectivos y las personas que están detrás dando su apoyo esto se puede relacionar directamente con las plataformas de decisión ciudadana existentes esos mecanismos de participación más digital más de una participación directa en sus diferentes fórmulas en diferentes salidas donde hay una toma de decisiones común una gobernanza compartida esto a pesar de ser abstracto tiene una relación muy directa con cómo funcionan los mecanismos de financiación colectivas es el caso antes que os he mencionado del matchfunding donde es un híbrido donde entidades públicas y privadas pueden hacer aportaciones a proyectos en campaña que ayuden a potenciar esa participación que ayuden a dinamizar ciertas ciertas iniciativas gracias al apoyo corresponsable de estas propuestas el matchfunding es en sí una combinación mixta de esos intereses intereses de la ciudadanía con los intereses estratégicos y objetivos de una organización como una entidad pública puede participar puede ser entidad pública o privada puede aportar o participar una vez al año como un concurso o unas becas puede convocar a proyectos y hacerlos partícipe puede poner incluso a disposición unos fondos en unas líneas estratégicas de territorio vinculadas a educación vinculadas a gente joven a emprendimiento imaginémonos cualquier tema que puede ser un ámbito estratégico de una ciudad o de un territorio o de una región o una entidad en sí misma y como gracias a la participación en la conexión con las plataformas de crowdfunding puede ayudarse para construir programas de impulso vinculados a esta localización a decir oye pues en qué momento entro si entro al principio si entro al final si entro en cada momento este es el modelo de matchfunding que podemos luego ir identificando hay diferentes tipos en este sentido y como todo pasa por ese ejercicio de campañas de crowdfunding dirigidas y organizadas por la sociedad civil que se presentan a esta convocatoria en el caso de goteo además menciona que esta fue la primera plataforma en el mundo de poder hacer este modelo de financiación de combinación de fondos públicos y privados ellos mismos explicitan que esta herramienta que es el matchfunding ayuda a las diferentes organizaciones a conseguir sus ODS y esto es un caso de los tantos que desde la red europea a la cual represento estudiamos y tenemos diferentes informes al respecto y por destacaros algunos que os pilla muy cerca y además ayer estos días esta semana se ha lanzado bueno mentira se ha lanzado justamente la sexta edición de este programa de impulso que es organizado por la Diputación de Guipúzcoa en este caso concreto es un la Diputación de Guipúzcoa ha lanzado un proyecto ya por sexta edición lo cual significa es lo realizan una vez al año esta entidad tiene muy claro que es una vez al año abre el apoyo a 20 proyectos o en este caso ahora ya 15 proyectos con una disposición de fondos de 70.000 euros vinculados específicamente al apoyo a las industrias culturales y creativas que tienen un impacto que tienen una razón de ser ¿dónde podéis encontrar este matchfunding? pues esto lo podéis encontrar en una plataforma como es la de goteo.org tiene un foco tiene las bases ahora son públicas están expresadas ahí donde podéis acceder a ellas saber qué apoyan o qué son los requisitos qué eventos o qué formaciones podéis recibir para poder participar en el proyecto os explicarían un poquito todo lo que es el proceso y toda la formulación de en qué momentos van a ayudar a financiar y el modelo de crowdfunding está basado en uno a uno ¿qué significa esto del uno a uno? que por cada euro que pone un ciudadano en el proyecto la diputación de Guipuzcoa lo duplica ¿vale? lo duplica entonces aquí hay un efecto multiplicador si un donante pone 50 euros la institución pone otros 50 pero igual el proyecto se lleva 100 y dices ostras todo está bien y diréis ¿por qué? ¿por qué? yo creo que hay un ejercicio de confianza si un ciudadano confía en un proyecto la institución corresponde esa confianza de un ciudadano en el impulsor o impulsora de proyecto ¿no? esa entidad aquí podemos incluso imaginarnos qué situaciones están las entidades promotoras entidades locales son las que desarrollaron esto entidades locales regionales o nacionales o europeas ¿no? organismos públicos entidades universidades podemos ver diferentes organizaciones y a quién está destinado quiénes son las entidades beneficiarias de esto aquellas entidades promotoras de los proyectos pueden ser ONGs organizaciones sin ánimo de lucro organizaciones activistas asociaciones cualquier tipo de promotor de proyecto dependiendo de los criterios que marque la entidad ¿no? ¿qué motivación habría en unos y en otros ¿no? si nos podemos imaginar ¿no? que la motivación de una entidad pública que desee desarrollar esto podría ser la asignación más eficiente de los presupuestos lo hace de una manera transparente lo hace de una manera equitativa lo hace de una manera directa a la participación y la involucración de la ciudadanía en la toma de decisiones de sus proyectos ¿no? una co-decisión de estas iniciativas luego por parte de aquellas entidades que participan o se benefician de este programa de impulso diréis bueno yo estoy haciendo todo el trabajo ¿no? ciertamente ya recibes un apoyo de la entidad en su comunicación en su difusión en una mayor visibilidad un sello casi de garantía que la ciudadanía siente ante tus proyectos y que incluso hace que mejoren tus posibilidades de éxito en una campaña de crowdfunding y eso es así está estudiado hay mejoras en lo que son los ratios de éxito de una campaña en crowdfunding versus una campaña en matchfunding esto es esto es muy importante los beneficios del crowdfunding cívico de esta participación más directa de la ciudadanía en el crowdfunding desde el perfil de la una entidad pone a disposición esos fondos asegura esa mayor eficiencia y transparencia mayor receptividad y apertura a la participación ciudadana los impulsores y aquellos que marcan los objetivos de oye yo necesito la financiación para realmente desarrollar mi proyecto obtienen mayor visibilidad gracias al uso de internet la participación de herramientas fiables a nivel tanto local como de internet directamente e incluso ayuda a las mejores competencias te preparan mejor para saber manejar un presupuesto para saber comunicar como es debido para hablar de la transparencia en sí es una eficiencia de planificación técnica incluso financiera me atrevería donde incluso puedes ejecutar una contabilidad de proyecto al respecto y estoy ostras estamos hablando de palabras mayores puede darse el caso y desde la ciudadanía que como lo ven todo esto yo he estado en debates últimamente además de ostras es que pero si ya está el estado pagando esto para qué voy a pagar yo bueno porque tienes un papel activo como ciudadano puedes tomar una decisión puedes ser corresponsable de ello puedes tomar incluso una decisión activa en cuáles son las las que para ti son las mejores propuestas donde cualquier aportación por pequeña que sea vas a tener una entidad que te multiplica tu aportación y tienes incluso una asignación de sabes dónde van tus impuestos lo tienes puesto ahí tú eres quien ejecuta dónde van esos impuestos esto ya sé que puede ser una situación un poco más compleja pero a nivel europeo ha llamado muchísimo la atención ha llamado mucho la atención incluso en la comisión europea hemos trabajado con diferentes organismos a nivel europeo entre ellos el banco europeo de inversiones donde hablamos de los mecanismos de participación de estos mecanismos de crowdfunding cívico con fondos estructurales europeos ahora que se está hablando tanto de los fondos de recuperación los fondos de tal cómo se ejecuta de qué manera tal o sea son de los picos qué oficinas qué llamo para decirles bueno pues imagínate que una entidad pública pudiese organizar un programa de impulso de este tipo con fondos estructurales europeos y poder ejecutarlo de una manera transparente directa que el ciudadano más o menos ya entiende cómo va a funcionar esta colecta los fondos europeos puede que queden demasiado lejos para todos está en entendimiento de los intersijos de qué manera presenta un proyecto de cierta manera pues imaginamos que qué pasaría si lo hiciésemos a través de una colecta donde uno de los donantes uno de los participantes en esta colecta es la comisión europea pues es uno más es uno más de nosotros entonces vemos una conexión un puente entre ellos pero bueno yo creo que aquí ya me he venido como muy arriba y quiero ahí abrir el micro pues tenemos muchas gracias Mauri muchas gracias aplaudimos como así de esta manera podemos aplaudir todos y si tenemos algunas preguntas las tenemos en el chat pero Mónica quieres seguir haciéndolas tú las que hemos visto en el chat venga pues adelante Mónica ve trasladando un poquito las preguntas que ibas dejando en el chat y Mauri irá irá respondiéndolas bueno ante todo muchas gracias súper interesante Mauricio la verdad que para mí esto es un mundo nuevo y me parece fascinante y te quería hacer unas cuantas preguntas me introduzco un poquito es una emprendedora una emprendedora social que tengo un proyecto no lo tengo que decir pero lo digo chulísimo en el cual me encantaría me encantaría del prototipo que tenemos sacar un producto ¿sabes? entonces lo que yo no sé ahora que nos ha explicado las diferentes plataformas y esto yo puedo estar en varias plataformas a la vez o no es decir yo mirar qué criterio que se acerque a mi base social es un proyecto bueno muy de corazón por lo tanto que siga esta guía yo podría estar en varias o tienen exclusividad es decir que si yo opto por ejemplo por goteo que me ha encantado el proyecto de Barcelona bueno me ha fascinado me meto en una como goteo ¿solo tengo que estar allí o puedo estar en varias? muy buena pregunta aquí está donde yo he tenido casos en los que he asesorado campañas que estaban en varias plataformas al mismo tiempo ¿vale? si Mónica con todo mi cariño y todo mi respeto eres una sola persona en tu equipo yo te digo que no te vas a poder desdoblar por mucho que tú quieras y para hacer un ejercicio activo y directo vinculado a la financiación y a la captación de fondos yo te recomiendo que estés en una sola porque tienes para rato durante lo que dure tu campaña ¿vale? pues en el caso de goteo deciros que hay hasta 40 días en una primera ronda y si llegas a ese mínimo tienes hasta 40 días más y hago énfasis en el hasta porque es modificable pero son 80 días de campaña que Willy Fogg dio la vuelta al mundo a ver eso dices estás hablando con el tiempo que dices tú este tiempo ¿quién lo marca? ¿la plataforma? lo puedes marcar tú puedes decir oye yo me marco mi planificación y mi estrategia está basada en tantos días ¿vale? y aquí está donde incluso dependiendo de las plataformas Indigo o GoFundMe incluso tiene marcos flexibles y éxitos flexibles incluso la misma mi grano de arena tiene tiene un sistema y formulación de oye tú márcate tu tiempo y tú te arreglas y te apañas ¿qué pasa? aquí vienen los datos y hablaros de un poquito no por volverme pesado sino porque es así el estudio ¿no? aguantar 40 días de campaña ya es duro ¿vale? llevar eso mucho más allá o a unos 60 días o 80 días es un trabajo duro de constancia de realmente un día a día comunicando como nunca puede que nunca hayas comunicado antes y nos acabamos de conocer no me malentiendas no sé cuál sería el paso pero es duro es duro y lo que os decía antes puede que al principio de la sesión no es fácil ni es gratuito ¿vale? es hacer un ejercicio de trabajo pero que lo ves recompensado lo ves recompensado gracias a esa constancia y tu comunicación oye ojalá sea así cuando hablamos del emprendimiento social hablamos del emprendimiento social tú estás ofreciendo ya algo a cambio tu compromiso social y tu meta como empresa pero al mismo tiempo estás ofreciendo un producto un servicio que puedes dar un retorno ¿vale? ahora mismo estos días está por ejemplo Robin Good no sé si lo conoceréis es un un proyecto que es de comercio casi comercio justo de productos como galletas y otros derivados que tiene un obrador pues ellos dan empleo a personas inmigrantes ¿no? pues tienen una misión social y tienen un producto que oye es un sota caballo y rey son unas galletas no te estoy vendiendo nada de nuevo no nos gusta a todo el mundo ¿no? pues ellos tienen ese compromiso social y utilizan la campaña no solo como una captación de fondos sino como un ejercicio de dar a conocer el proyecto de validar su producto de realmente incluso testear ¿no? que que lotes funcionan mejor que que apoyos ha recibido ha recibido más en qué momentos cómo ha sido mi comunicación cuál ha sido el impacto y hay siempre una correlación y esto es muy paramétrico ¿no? y esa pirámide abstracta que os explicaba ya antes nuestra Santa Trinidad es muy sencillo de entender si yo acabo de arrancar acabo de arrancar y yo me marco un objetivo muy alto de financiación mi comunidad yo puedo que tenga cinco o seis followers en mis redes sociales qué sé yo ¿no? pero si yo me marco un objetivo de 20.000 euros digo ¿cómo voy a llegar a esos 20.000 euros? dividir entre el 40 euros ¿vale? y esto del ejercicio de cualquier plataforma te da un orientativo entre unos 40 o 50 euros es la media española en recaudación pues divide esos 20.000 entre esos 50 euros y te dará un número de personas que como mínimo te tienen que hacer una aportación y tú dirás bueno si yo tengo cinco o yo tengo mil listará si yo tengo 50.000 oye sin problema esto es jauja esto es jauja si no lo tuvieses que no sé si es el caso Mónica tú dirías oye pues ¿qué pasa en la última pata? si no lo tengo no significa que no me voy a presentar sino que tengo que desarrollar un ejercicio de comunicación como nunca he hecho antes entonces aquí está donde el peso y esa pirámide está correlacionada si yo ofrezco algo además de interesante atractivo si es de comer de papel o de experiencia y demás joder a todo el mundo le gusta ¿no? pues me la van a quitar de las manos las recompensas van a ir saliendo bueno pim pam pim pam pim pam entonces me aseguro el tiro si no es así es que tampoco tienes un poco un producto totalmente definido o coherente o puede que sus necesidades de financiación que te pensabas que eran razonables pues puede que no ¿qué pasa? y aquí viene el ejercicio te enfrentas a una situación que nos gusta o no tú vas al banco y te piden el plan de empresa pero tienes una persona o un colectivo técnico de ese mismo banco que te dirá yay a nay te dirá sí o no en este caso lo que tienes es un grupo de personas que puede que te conozca o no te conozca aquí está donde el alcance esa confianza que deposita esa persona en ti a través de la campaña es donde realmente está el potencial de esta herramienta y luego también he de decirlo hay una relación a largo aliento tú ya si tú como emprendedora has contactado con un posible o con un cliente en el día uno tienes un plazo de tiempo para correlacionarte y tener más oportunidades de fidelizar ese mismo consumidor o ese mismo cliente en sí a largo aliento o sea si haces las cosas bien y corresponde si le gusta la recompensa que le has enviado y ostras me has tratado súper bien me ha encantado lo que me has enviado todo esto se puede construir a largo aliento fíjate vamos sí bueno no sé si habías acabado perdona Mauro sí 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 Mónica vamos a hacer una cosa vamos a intercambiar sé que tienes alguna preguntita más vamos a pasar a Inma que también tiene una pregunta por ahí para también escucharla y luego volvemos sobre alguna otra pregunta que he visto que tienes por ahí vale Mónica venga así hacemos así que Inma adelante que he visto que tenías alguna pregunta sí bueno estamos viendo la posibilidad con alguna asociación de gente migrante pero que claro tienen todas las dificultades del mundo la posibilidad de montar alguna peluquería intercultural sabemos que en Barcelona estas experiencias ya están en marcha y bueno pues eso ayudaría un poquito a tener lugares de encuentro ¿cómo lo ves en un tipo de proyecto de esto? ¿hace falta tener una base previa? aquí hasta donde dependerá un poquito ¿sabes? aquí yo debo decirte que justamente este caso ¿vale? este caso concreto hay un caso en goteo ahora mismo que es una peluquería con personas inmigrantes jóvenes ¿no? con esos mal llamados menas ¿no? ellos trabajan con una peluquería la compartiré con vosotros si queréis luego para que lo veáis como referencia ¿vale? creo que es uno de los ejemplos Inma los obstáculos o los miedos que puedas tener a la hora de abordar esto es que puede que tengas conectada personas que conoces y que son amigas y que son conocidos del proyecto estos quieras o no cuando les digas que tienes esta campaña te apoyarán luego habrá un segundo momento en el que puede que haya un boca oreja ¿no? esto de oye me han contado que tienes algo en marcha te voy a apoyar a ver de qué manera y un poco se acaba produciendo eso puedes también dar a conocer tu proyecto a un público en general oye yo llamo a mi radio local o a mi periodo local y digo mira tengo esto en marcha y me gustaría contártelo no que tenga una campaña de grafón y eso es lo tanto yo tengo este proyecto y me gustaría explicarlo al mundo y luego con la coincidencia deja la cuña publicitaria así como que no quiere la cosa que no nos oye nadie metes la cuña de que tienes una campaña de grafón y que puedes vehicular esas aportaciones o esos apoyos allí incluso decirte una cosa más y aquí podría también simplificar en la misma campaña de grafón y en el caso de goteo puedes solicitar aportaciones no monetarias ¿no? gente que te ayude con recursos oye necesito a alguien que me eche una mano con dar a conocer mi proyecto ¿no? que me ayude a las redes sociales o que me ayude a tener un local o un espacio donde poder simple y llanamente a coste cero o sin una colaboración pura y dura no monetaria puedes hacer ese llamamiento ¿no? y puedes tener esa ventana al mundo donde ellas te digan oye pues sí yo te puedo ayudar Irma yo creo en ti como tú crees en el proyecto y yo estoy por ti ¿no? y te contacta y te contacta a través de la de la plataforma ¿no? no te llama al móvil diciendo oye Irma ¿se me ha ocurrido o qué? no ¿me entiendes? entonces puede ayudarte a vehicular muchas cosas si no tienes redes sociales aquí no significa que no vayas a tener éxito sí que te hace falta desarrollar una comunicación ¿no? ayúdate de personas que están alrededor tuyo para poder hacer estas redes sociales para construir un poco los mensajes que te gustaría lanzar cada día pensar en una idea como el caso del Tom Manta así que a ver ahí hay un proceso de creatividad y originalidad que no viene solo y si veis el vídeo del mismo caso del Tom Manta pues ahí es todo un ejercicio de creatividad innovación y aportación ciudadana pues muy 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 chula ¿no? basada en la pasión y desde lo muy básico en cierta manera y volviendo a tu caso y por pragmático animarte a que superes esos obstáculos y plantearlo no me parece nada descabellado incluso sin saber mucho más no sé ni tu presupuesto tenemos he dejado los enlaces Inma ahí en en lo que es el chat y tenemos una pregunta de Xavier quedan 10 minutitos Mauri sé que es difícil y lo has comentado al principio que hablas vamos a intentar que las respuestas sean más breves si puedes Mauri para que así le dé tiempo luego a volver a Mónica también alguna otra pregunta que tenía Xavier estás por ahí quieres comentar tú la pregunta bueno sí es lo que decía bueno que es verdad que unos proyectos los proyectos muchas veces pueden ser algo relativo en el tiempo puede ser un proyecto específico pero es verdad que las opciones que en sí mismas a veces son ya un proyecto entonces no sé si si hay se ha utilizado el crowdfunding en algunas experiencias para financiar en la misma estructura o sea financiar lo que es el alquiler del espacio no sé sueldos y cosas así o si o si no es esta la fórmula perfecta si hay otro tipo no aquí aquí está donde sí que el crowdfunding en sus diferentes tipologías sirve para diferentes cosas en el caso que os he enseñado en el caso de goteo ya os explica directamente para qué solicitas la financiación si es oye para infraestructura dícese un local para materiales o sea la producción de lo que sea o si es incluso recursos humanos lo puede reflejar en tu presupuesto lo que pasa es que aquí está donde lo que mencionábamos antes del proyecto una idea una idea o proyecto o incluso entidad ¿vale? las necesidades de financiación de una entidad en un año son muy altas en la pirámide entonces los objetivos de comunicación o apoyo en mi comunidad requieren de impacto por eso lo conveniente o lo más fácil es poder asignar esto el crowdfunding a un proyecto en sí que cubrirá una parte de todo en mi pastel de financiación pero que pueda ser aquel que me ayude luego a traccionar otras áreas y otra financiación en el proyecto total del año ¿no? hay otras herramientas tienes las donaciones directas a tu a tu misión social lo puedes crear en tu página web puedes recepcionar donaciones dependiendo un poco de qué tipología eres si eres una asociación con interés con interés público ¿no? que es algo que se puede tramitar o si eres fundación ¿no? puedes aceptar donaciones entonces esto es algo que a trabajar he intentado hacerlo más breve pero a ver solventar la pregunta Muy bien muchas gracias Mauri y volvemos con alguna otra preguntita Mónica espera estoy viendo aquí muchas gracias de todo especial a Mauri que clarificador dice Verónica que está ahí volvemos a alguna pregunta de Mónica que tenías también ahí pendiente si quieres trasladarla gracias mira en esto que decías del importe es que claro ahora imagínate ¿no? que yo necesito para empezar a arrancar 10 ¿no? en estos vamos a hacer el ejercicio práctico ah bueno no es decir 10 tengo que tener en cuenta los impuestos es decir ¿todo esto que recaudas con Rufandi ¿hay impuestos vinculados o no? es decir yo luego cuando haga la renta que me dicen señora usted recibió este dinero ¿yo ya tengo que calcular las tasas que tendría que pagar? me encanta me encanta tu pregunta y te voy a responder depende ok aquí sí que tengo que hacer la diferenciación se entiende y aquí Hacienda aplica una lupa a otra dependiendo primero de la tipología de entidad que eres ¿no? qué entidad fiscal eres si eres una persona autónoma si eres una asociación o fundación cooperativa o SL lo que quieras primero de todo eso lo segundo es ¿qué es lo que estás ofreciendo como recompensa? ¿vale? aquí está donde se hace mucho énfasis dependiendo de la plataforma si en realidad tú estás haciendo una venta puro y duro ¿no? oye yo estoy vendiendo mi libro o estoy vendiendo mi producto y mi recompensa es mi mi venta aquí está donde Hacienda te aplicará un ese precio que has puesto de recompensa incluye IVA me lo tienes que devolver ¿entiendes? entonces aquí hay un pequeño proceso en el caso y aquí está dependiendo de la plataforma dependiendo de la plataforma van a actuar de una manera u otra cuando llegues el momento a darte el dinero Verkami tú te habrás financiado habrás conseguido lanzar tu proyecto tu producto ha sido exitoso tú le tendrás que remitir una factura y ellos te lo enviarán como un ingreso Hacienda te lo reflejará como tal y te pedirá los impuestos pertinentes a ese reflejo dependiendo en el caso de goteo es una fundación ¿vale? es una fundación y quiere estar detrás de la plataforma como puede ser también el caso de Migrano de Arena ¿vale? en el que esa fundación lo que hace es recepcionar donaciones a tu proyecto y cualquier persona se puede desgrabar esa aportación ¿vale? hay una calculadora fiscal como cualquier ONG y llegará el momento en el que tú seas exitosa en goteo y goteo te hará firmar primero un contrato en el que tú te correspondes y te responsabilizas porque en otras plataformas no lo hagan te responsabilizas a devolver todas las recompensas si no ellas pueden aplicar el peso de la ley sobre ti y con ese contrato y con esa fundación ¿vale? lo que tienes es un acuerdo casi como si fueses unas becas o un concurso tú recibes ese dinero como una aportación a tu proyecto en este caso es un poco más sutil porque tiene que haber una visión social explícita y puede que las recompensas no sean estrictamente productos y una vez entendido como venta si Hacienda se huele o entiende que eso es una venta te reclamarán a los impuestos pertinentes ¿vale? eso tienes que ir con cuidado y aquí está donde la mayor mano o el mayor el mayor consejo que te puede dar es ve mano a mano con tu gestor o gestora a la hora de abarcar esto ¿vale? y que te ayuda a entender cómo vas a recepcionar este dinero de qué manera vas a tributar por ello y sé consecuente habla con la plataforma que hayas seleccionado y obtén el máximo de información posible para poder hacer tu correspondiente papel ante Hacienda gracias Mauri todavía nos quedan cinco minutitos vamos a introducir otra pregunta de Xavi adelante a ver sí o sea es que tampoco no me ha quedado muy claro he estado mirando de mientras por ejemplo el proyecto este de Donosti de 70.000 euros pero no me queda claro o sea cómo es el proceso es primero una organización la que va al ente público y le pone sobre la mesa mira si yo tengo estos mini proyectos y cada vez que alguien me lo apoye tú también me lo vas a apoyar o eso ya es se va decidiendo aquí está donde los convocatorios de matchfunding estos digamos programas de impulso depende de la entidad la abrirá una vez al año o lo mantienen como algo continuo aquí está donde cada entidad marca su librillo vale en el caso concreto de la diputación de Quibuzcoa con meta ellos lo abren una vez al año y hacen una convocatoria para 15 proyectos esto es como tengo 15 premios o 15 becas vale 15 becas ¿en qué consisten estas becas? tú participas de mi programa de impulso yo te formo te preparo y aquellos proyectos que sean más oye que sean más sólidos coherentes con lo que son los objetivos del programa lanzarán se lanzarán a campaña de crowdfunding que serán esas 15 y todavía no hemos hablado de dinero o sea eso lo hemos hablado de que tú has organizado un presupuesto y una propuesta que has presentado y que ha sido seleccionada si te lanzan a campaña de crowdfunding es entonces cuando se activa este programa de impulso de cofinanciación por cada euro del ciudadano recibes uno de la entidad y esto durante todo lo que dure tu campaña que incluso aquí está donde se produce un algoritmo de donación aquí está donde el librillo lo marca la entidad que aporta de qué manera y sólo aportará hasta 70.000 euros lo que tengas asignado por ti equitativamente pero estará en torno a los 4.000 5.000 euros en el caso de Guipúzcoa y hasta ahí todo lo demás que recaudes con la gracias a las aportaciones ciudadanas para ti y en Adoy se mete hay una convocatoria previa del ayuntamiento del ente si le podemos presentar para que la saque aunque después no seamos elegidos aquí voy a intentar contenerme en dos minutos aquí me va a permitir Iván puedes incluso encontrar aquí está donde el ejercicio de captación de fondos puedes incluso encontrar una entidad per se que te haga esa figura de matcher de oye pues yo te pongo a disposición 2.000 euros para que multipliques cualquier aportación ciudadana eso puede ser de una manera puntual puedes hacerlo no hay una estrategia y esto puede ser una entidad pública o una entidad privada que puede que lo tengas más fácil también un ejercicio casi de una entidad oye pues una entidad privada me ponen 5.000 y yo hago difusión de todos los apoyos que recibo gracias a esta entidad entonces y mejoras tus números es un ejercicio de captación de fondos ese análisis un poquito de la comunidad también puede ser si es una entidad pública que lo pone a disposición genial esto se podría se puede producir y es algo que se trabaja y en la entidad en la que represento trabajamos mucho en colaboración con entidades para hacerles entender qué mecanismos administrativos y legales tienen que enfrentarse para poder hacer una aportación a un proyecto de crowdfunding que la gran palabra clave es tiene que ser lo más legal y transparente y ceñido a la ley sin trampa ni cartón el proceso es largo y hace falta ante todo entidades innovadoras dispuestas a escuchar otros mecanismos de financiación que no son los clásicos y tradicionales de subvención o algo directo aquí está donde hay que trabajar más de una manera directa para esta gobernanza abierta corresponsable Muchas gracias Mauri gracias a ver por las preguntas Mónica Inma se ha echado el tiempo encima son las ocho ha pasado muy rápido yo creo yo por lo menos para mí ha pasado muy rápido porque mucha información yo creo que novedosa también para algunas de vosotras y hasta aquí hemos llegado esa presentación yo creo que también se puede hacer llegar ¿no Mauri? para poderla compartir dentro de lo que es la escuela de la escuela de participación ciudadana de Vitoria y en el repositorio de la propia web del ayuntamiento podréis encontrar lo que es ese material que nos va a facilitar Mauri y luego este vídeo podéis volverlo a ver porque va a estar en el canal de YouTube del ayuntamiento mil gracias a todos los que habéis estado en el directo y por supuesto es Kerry Casco Mauri por tu participación y por estar aquí con nosotros en esta tarde pues hasta aquí por la confianza y mil gracias gracias a todos a luego a luego un saludo y que nos va a hacer un saludo Gracias.